Corte 44 Desde las primeras horas de este día sábado, elementos de la policía estatal y vial ensayaban para realizar los protocolos especial por motivo del homenaje luctuoso al exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. La calle Francisco Corona fue el primer escenario donde se reunieron personajes políticos, amigos, familiares y curiosos para dar el último adiós al exmandatario. Enrique Afaro fue el encargado de recibir al cuerpo de Sandoval Díaz y a sus familiares a las puertas de Palacio de Gobierno. Vía redes sociales se transmitió un homenaje dentro del recinto legislativo donde familiares y amigos tomaron el micrófono para rendir unas palabras en honor a su legado. Visiblemente consternado, Miguel Castro habló sobre el gran legado que Aristóteles dejó a Jalisco y lo gran padre y amigo que fue el exmandatario. Su esposa, Lorena Arriaga, agradeció a los presentes e indicó que como mandatario Jorge fue uno de los mejores pero como compañero, padre y amigo simplemente fue el mejor. Enrique Alfaro dijo que su amigo fue un líder y que tres momentos marcaron su historia juntos, su coincidir como diputados, su separación política y la unión por el bien de Jalisco. Además, reconocer que Aristóteles Sandoval dejó un gran legado en Jalisco. Terminando el primer homenaje luctuoso en el exrecinto legislativo, Aristóteles Sandoval también fue homenajeado en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento de Guadalajara.